Porque tú eres la inspiración de mi corazón Siempre Juanes, siempre Juanes ¿Por qué te gusta jugar con sentimientos? Con sentimientos ajenos, inocentes Con mentiras y engaños, con palabras falsas Te robaste mi corazón, ahora dices que te marchas Márchate y aléjate de mi lado Ojalá que un día los vagues No olvides que el mundo da vueltas Para mí ya no existes Márchate y aléjate de mi lado Ojalá que un día los vagues No olvides que el mundo da vueltas Para mí ya no existes ¿Por qué? ¿Por qué tuve que enamorarme de ti? Jenny, Pamela, Castro Liliana, Choque Siempre Juanes Siempre Juanes ¿Por qué te gusta jugar con sentimientos? Con sentimientos ajenos, inocentes Con mentiras y engaños, con palabras falsas Te robaste mi corazón Te robaste mi corazón Ahora dices que te marchas Márchate y aléjate de mi lado Ojalá que un día los vagues No olvides que el mundo da vueltas Para mí ya no existes Márchate y aléjate de mi lado Ojalá que un día los vagues No olvides que el mundo da vueltas Para mí ya no existes Márchate y aléjate de mi lado Ojalá que un día los vagues No olvides que el mundo da vueltas Para mí ya no existes Márchate y aléjate de mi lado Ojalá que un día los vagues No olvides que el mundo da vueltas Para mí ya no existes Para mí ya no existes ¡Juanes! 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 ¡Juanes!